Gente, buenas tardes, buenos días todavía, pero casi tarde, pero casi yo tenía un momento de locura. Yo fui a mi GoPro, pero no estaba mostrándome la pantalla. Estaba mostrándome una pantalla negra, y eso nunca es una buena cosa. Nunca es buena. Pero gente, como ustedes saben, es tu boy, es tu llegada, Benjamín, y que es Chivo Gringo, man. The one and the only, porque no hay otro. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Ahorita, mirad, yo compré mis manguitos, mis puro bananos, majonchos. Y, uh, ahora yo voy a, ustedes han visto ese video con el otro árabe, la palestina, palestino. No sé cómo lo dice eso, pero, bueno. Entonces, ahora una persona déjame un comentario diciendo, Hay un otro restaurante árabe allá en Santa Tecla, y es más barato, y es de Turquía. Entonces, vamos, ahora, vamos a probar ese tipo de comida también. Ese va a ser un videojuego, fuego, uh-huh, fire video. A ver, gente, vamos, vamos a ver. Gente, es tu boy, es tu boy, Chivo Gringo, man. Guau. Y, bro, hoy va a ser un buen video, yo sé. Yo sé hoy va a ser más rico que el otro lugar. Y más barato también. Y es bien bonito, barato. Eso, eso me funciona perfecto. Gente, también una pregunta por la gente. Yo sé ustedes no están aquí, o muchos de ustedes no están aquí en El Salvador, pero, dime, más o menos, cuánto cuesta para comprar una tierra y una casita pequeña acá. Uh, qué bonito. Qué bonita, perdón. Bonito no, no soy mariposa, como ustedes saben. Pero, yeah. Buenas tardes, señor. Pero, dime, gente, si ustedes saben cuánto vale un estimado, un estimado por una casa y un terreno acá en El Salvador. Por supuesto, depende en el lugar. Porque yo estaba mirando el Mr. Clean, su video. Y... Mr. Clean, él tenía un terreno muy grande. Y eso fue bien caro, 170,000 dólares. Y yo pensé, yo pensé, eso fue demasiado caro, la verdad, por la cosa que está comprando, no, no fue tan excelente, la verdad. La casa no fue tan grande. Ay, fue mucho terreno, vamos a decir eso. Pero, no, no, la casa no fue tan grande, por 170,000 dólares. Pero, bueno, no quiero hablar mucho sobre eso. ¿Qué quería decir? ¿Qué más? Ok, por ahora no hay más para decir. Ahora, yo voy caminando al bus. Es en como cinco, cuatro, cinco cuadras. El 101 es A o B a Santa Tecla. Es mucho mejor porque no quiero pagar como cuatro o cinco dólares por un Uber. No, bueno, demasiado caro. Hola, gente. Entonces, ahora hemos llegado en Santa Tecla. Es un bonito día acá en Santa Tecla. La otra vez que he venido acá no me gusta tanto, pero ahora es un buen día, ¿ok? Chivo. Sí, vámonos. Ahora caminamos a la restaurante de aquí. No recuerdo el nombre exactamente, pero estamos cerca, estamos cerca. Y yo tengo hambre. No he comido nada hoy, solo las pupusas. Yeah, chivo. Chivo, va a ser rico, estoy seguro. Gente, pero este va a ser una experiencia interesante y diferente para mí y para ustedes también. Porque en Inglaterra nunca, o casi nunca he probado comida de Turquía. Entonces, es un primero. Entonces, chivo, vamos a disfrutar juntos. Yo espero que va a ser diferente a comida de Palestina, pero parecido. Hay bastante gente en la calle por jueves. Es como, ¿what the fuck hay tanta gente en la calle? No sé si la escuela ha terminado o algo como eso, pero no sé, hay bastante gente. Me da pena, la verdad. Me da pena grabar con mucha gente en la calle, solo mirando, mira. Es un gringuito, ¿qué está haciendo? Él es un youtuber. Wow. Dame. Dame pena, hermano. Damn, son, that's no good, man. I'll give him some money, man. That's no cool, man. No cool, man. Ah, good. Bueno. Señor, dinero, dinero, ¿abajo tienes tu sombrero o qué? No, no, no. Chivo. Man, a veces es triste, hermano. Es triste ver personas dormiendo en la calle, la verdad. Pero, ¿qué puedes hacer? No tanto. ¿Hay mucha gente acá, señor? No, está tranquilo. ¿Tú eres el dueño? No. ¿No? No, está trabajando para... ¿Tú eres salvadoreño? Sí. Ah, no, tú no eres de Turquía. No, tú no. Chivo, me gusta el diseño. Es bien como ochentas. Ah, más adelante. Ah, más adelante. Ok. Chivo. Wow. Qué bonito. Ah, voy a sentar aquí, ¿ok? Está bien. Señor, dime, ¿cuánto tiempo han estado aquí en este lugar? 10 años. ¿Ah? 10 años. ¿10 años? Sí. ¿En serio? Wow, 10 años. Eso es mucho tiempo. No lo sabía nada sobre este lugar. No, pero ya estamos a la orden. Sí, gracias. Wow, qué bonito. Señor, dime, ¿cuáles son las recomendaciones? La recomendación es el giro. El giro. ¿Qué es así? ¿Es como un rap? Así. Así es el giro. ¿El giro con qué? De esta forma es el giro. Así. Ajá. ¿De dónde va? Que es igual con el mismo panquita, partido a la mitad. Ajá. El rap es tipo pañuelo. Ah, entonces giro mejor. Y están los burritos. Ajá. Tú puedes formar tu propia ensalada si quieres bols. Sí. ¿Ya? Yo quiero un giro. Pero un giro vegetariano, está bien. Hay turquichones, hay hamburguesas. Ajá. Hay tacos. No, pero eso no es estilo turquía, es algo, algo típico. Muy bien. El giro. Ajá. El giro tengo veggie, palafé. Ah, sí, perfecto. Y también yo quiero una cosa más porque eso no es tan caro, la verdad. ¿Qué más? ¿Qué más piensa? ¿Qué sobre la Zataa pizza? Tengo el hummus, el hummus fries que viene con papas fritas. Ajá. ¿Ya? Si gusta. Hummus fries o... ¿Ya? Sí, de aquí. Ah, curry fries. Sí, yo quiero eso. Unas curry fries. Curry fries. Eso es bueno. He elegido bien. Unas curry fries. Sí. El giro, lo quieres, falafé. ¿De qué? El giro. Sí, por favor. Un salziqui. ¿Cuál salsa tiene? La salziqui que es a base de yogur y pepino. Eso es yogur y pepino, sí. ¿Y qué más? La curry que es a base de curry. Sí. La tecleba que es habanera. La bajaraki que es jalapeña. Hay estos, esos. Hay taziqui ranch. Bajaraki que es jalapeña. Tecleba. Es habanera. Habanero. Cabanero. Sí. Bien picante. Ajá. Zate, yo sé, curry. Hadi. Hadi es súper picante. Hadi es súper picante. ¿Puedo elegir solo una salsa? Eh, te puedo dar. ¿Eso jadi es súper picante? Ajá. Ok, voy a probar este entonces y también el barbecue. Barbecue. Muy bien. Oh, no, dame curry y jadi. Vale, muy bien. Gracias, lo siento. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando aquí? Con ellos 10 años. ¿10 años también? Wow. Sí. ¿Y ellos son de dónde? Ellos son de turcos. Turcos. Ellas, ellas, porque son dueños. Ah, son mujeres. Las mujeres. Ellos son de Istambul o no? Ellas vienen de herencia. Ajá. Ya, entonces. Ah, interesante. Y también dame un frosan de mango limón. Muy bien. Guau. Estoy feliz. Esto es un buen día. Eso es buen comida. Chivo gringo. Oye, ya te pido, por favor. Ah, el suscriptor que me dijo eso es un buen lugar para comer. Tú eres buena onda. Digo, tú eres buena onda. Me llega, me llega. Sí, eso es una cosa. Si hay lugares diferentes, tú quieres ver el chivo gringo probar, porque mi mente es bien abierta para probar comida bien diferente. De cualquier lugar en el mundo, voy a probarlo. Si yo voy a África, voy a probar corazón, voy a probar cerebro, más voy a probar todo. No, no me importa nada. Pero bueno. Si hay, si hay un tipo de comida, tú quieres ver el chivo gringo probar y mostrar para la gente, dime en los comentarios, por favor. Porque a mí llega mucho. Yo sé, este va a ser increíble. Y no es tan caro. La chai nana, eso es 3.75. El rap es 4.50 en comparación al rap del otro día, fue como 12 dólares. Con respeto, él es mi amigo Antonio, buena onda, pero soy un poquito de un tacaño gringo. Toda la gente dice, ah, tú eres tacaño, tú eres tacaño, pero no es como eso. Soy poquito, medio tacaño, más inteligente con mi dinero. Eso es, más inteligente con mi dinero, porque yo quiero quedar más tiempo en El Salvador y Centroamérica. Entonces, por esa razón, soy medio tacaño. Entonces, y también, los curry fries, 4 dólares. Entonces, en total, 8.50, como 12 dólares. 12 dólares, es bueno, es bueno también. Pero chivo, gente, chivo. El chivo vengo para disfrutar esta comida, no mentira. Increíble, gente. Han tenido este restaurante por 10 años. Wow. Entonces, por seguro, es popular con la comunidad en Santa Tecla. Es bien interesante, necesito pasar más tiempo acá en Santa Tecla. Hay mucho, hay muchos restaurantes para probar, la verdad. Me llega, me llega. Saludos. Gente, estoy acá en El Salvador comiendo como un rey. Comí el rey chivo. Eso es un rey chivo. Eso es un rey chivo. Eso es una mezclada bien diferente, bien interesante. ¿Qué? Cheez puchica. Sí. Queso. 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 Uh-huh. Wow. Chile. Pimienta. Y salto. Chivo. Chivo, chivo, chivo. gente mira eso preparación gente no he tenido curry chips en como un año dos años desde inglaterra es bien difícil encontrar curry chips vamos 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 es como en inglaterra también pero en inglaterra un poquito más fuerte pero chivo mira gente todo ha llegado todo ha llegado aquí es el wrap aquí es el hadith lo más picante es la salsa más picante y curry esta gente vamos a ver el chivo gringo va a disfrutar esta comida no es una mentira gente soy un gringo con hambre trust me damn bro vamos gracias riquísimo es diferente a el otro rap del otro rap del otro lugar el estilo es diferente totalmente este parece más menos fritado y la otra más pero bueno gente siempre la gente dicen a mí yo yo doy hambre a la gente cuando ellos ven el chivo gringo comiendo ellos quieren comer también entonces yo espero que cuando tú miras mi vídeo tú estás cocinando tu almuerzo o tu cena o tu desayuno chivo buen provecho ahí fue una otra persona así ellos están con el amante de este gatito como se llama del gatito nalga 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 ah nalga no nalgas qué bonito señor es muy bueno la comida muy buena super rica super rica super rica la comida gente super rica por cierto este es uno de los lugares más ricos he comido en todo de mis cinco o seis meses acá y voy a regresar qué olvidaste cómo se llama tu canal el chivo ringo el chivo un gringo como el chivo como como chivo vale así aja encontraste cuál es tu nombre monica monica va a ver en el vídeo saludos chau chau disfruta tu comida gracias igualmente siempre ganando suscriptores siempre mira este gatito dime cuál es tu nombre mi nombre es Silvia Estela Ayala si si y tu tu es de Turquía originalmente o tus padres son de Turquía si este el restaurante viene de familia ajá ajá nosotros teníamos un restaurante en Chalatenango ajá en serio ajá ajá con el mismo nombre o no no allá era diferente la comida ajá luego yo me casó con un turco ajá y aprendimos a cocinar todas estas cosas maravillosas tu sangre es Turco ajá ajá y tú conociste un otro Turco ajá qué interesante sí él es médico ajá y así es Turco ajá 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 y entonces la tía de él ajá ajá hay cosas que no las tenemos a mano ajá ajá aquí porque ellos usan eh bastantes especies aromáticos ajá sí este comida ajá usa bastante es muy difícil encontrar ah aquí en El Salvador este gusto no lo va a llevar en otro restaurante no 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 es muy difícil encontrar todo ah también la calidad del producto es número uno sí porque cada dos días se cambia verdad en serio el producto y hay otro que era amigo de mi hija ajá que tiene la panadería entonces él es Turco también y es que nos hacen las tortillas para los giros entonces hay una comunidad grande de personas de Turquía sí hay grandes sí entonces cuando ellos ven y en las ferias que son bien bonitas de Turquía nosotros invitamos a él y ahora es grandísimo ¿cuál tipo de feria? de alimentos estuvimos una vez aquí en la feria internacional pero como ahora ahí está el este el hospital en El Salvador pues ya es más difícil hacer esa clase de eventos vea pero antes sí se reunían varios restaurantes con varias especialidades en serio yo quiero ir a ese tipo de cosas porque me gusta probar comida de 8 países de muchos países ajá este es una de las comidas más ricas que he probado aquí en El Salvador 100% sí y esta es tu pasión es tu pasión y la pizza es diferente a cualquier pizza puesto que aquí el pan va a crunch ajá más crunch solamente que el cliente lo pida que no vaya tan crunch pues se le hace como él quiere ajá y por cuánto tiempo has estado aquí en este lugar? somos ocho años ocho años sí wow y cuál fue tu inspiración porque tú empezaste porque yo empecé a leer verdad el tipo de comida y fuimos a probar y le digo yo este marmahon no es como lo preparaba tu tía le digo mejor vamos a poner un restaurante sí y mi hija como ella empezó ella es dice diseñador diseñadora de interiores ajá lleva unas materias que incluía en la cocina es serio ajá pues sí porque ahí van como algunas que puede llevar y otras que no verdad ajá y entonces así fue que se han unido dos hijas mías una es arquitecta y la otra es diseñadora entonces tú hiciste todo de este este y esto lo hizo un amigo que se hizo amigo aquí en Teclevat ajá es un francés wow que es diseñador de jardines ajá entonces por eso es que tiene todo este follaje bello y las plantas diferentes sí es bien bonito y esas piedritas que se ven y él puso también la lama ajá este es un espacio bien bueno por Valentín de San San de Valentín ajá y si te ves que aquí es fresco romántico también romántico también me imagino en la noche en la noche si tú pones unos luces más arriba o más arriba y aquí en este jardín ajá hay luces hay luces de colores ah entonces se pueden poner y así hay bastantes cositas que se le han ido agregando verdad para que el cliente por ejemplo ese palito que él trajo este es bien simbólico ese chiquito porque es café es café es café es café wow y café es muy importante en Turquía ajá el café entonces así hemos sido pues y señorita ¿cuáles son tus favoritas cosas en tu menú? yo todo todo me encantan pero eso es mucho el menú bien grande pues sí hay muchas cosas para elegir tú tienes dos dos lados casi siempre el fin de semana nos reunimos con compañeras ajá compañeras entonces te gustamos casi todo sí es bueno es muy bueno estoy feliz encontré tu restaurante bueno aquí bienvenido yo fui a otro de Palestina unas palestinas en colonia Escalón ah sí ajá kebabs sí y una persona deja mis comentarios tú necesitas ir acá ajá a la restaurante de Turquía acá en Santa Tecla sí y yo vení aquí trae toda la gente que se va a ir encantada ajá porque tuvimos otra delegación de ahí ajá que mandaron a comer allá al clu árabe ajá ajá y no les gustó la comida a clu árabe aquí me gusta no 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 te gustó a ellos no les gustaron no a ellos no les gustó la comida de ahí se vinieron para acá ajá y a ellos le gustaron acá sí este es el toque es que es por las especies sí porque es importante como también esto lleva un poquito de ajo ajá entonces el que ya ha comido sí siente ese saborcito sí el que no está acostumbrado es fuerte no distingue ajá y también es la cosa si tú comes comida de Turquía Libanón Arabia en cualquier país las especies son bien 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 importantes sí son bien importantes porque sin eso no hay nada sabor no hay nada y también ellos hay unos que piden un poquito más de pimienta ajá porque como te digo ellos usan bastante que vaya fuerte el condimento ajá pero no les gusta condimento mayo o algo así no lo que se hace de hojita sí es la diferencia sí entonces ellos tienen técnicas del perejil y todo eso lo traen así en hojitas secas ajá wow es diferente sí, es diferente es de primera calidad digo yo porque el estómago no se le va a arruinar a uno ajá porque es natural es natural ajá viene gente vegan y todo les encanta el pavo ganuche el de berenjena ajá se ve bastante con ellos el otro también el de garbanzo sí sí hay bastante cosas por vegetarianos veganos acá sí todo sí sí es bien bonito así es que bienvenido te espero siempre sí voy a regresar sí vas a verme otra vez sí están bien lindas también sí, qué son bien bonitas te digo mis hijas tus hijas las dueñas en serio sí 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 son bonitas gracias gente tú escuchaste un poquito de historia de la señora vamos hay terminado gente pero por cierto yo quiero más no ahorita pero más tarde voy a regresar con una bicha y vamos a comer suave necesito relajarme un poquito estoy disfrutando demasiado necesito tener unos días donde no compro nada porque es problemático es problemático comiendo afuera de la casa porque hay mucha comida bien rica afuera de la casa y yo quiero probar todo porque yo parecí bien como más o menos delgado pero en mi corazón soy un comelón 100% 100% comelón posiblemente 1000% comelón estoy gordito en mi corazón entonces necesito cuidarlo necesito cuidarme la verdad porque si no problema por mi cuenta y también por mi cuerpo y eso dos cosas son importantes el cuerpo más importante que la cuenta pero los dos importante porque sin cuenta no puedo engordarme y 50% no puedo ayudar mi cuerpo entonces las dos cosas están necesarias pero estoy hablando mucho mucho chacalaca chacalaca mucho chacalaca chacalaca hombre chacalaco pero bueno yo creo que no voy a grabar más ahorita y voy a regresar a mi casa en el próximo video gente nos vemos y tú puedes ser sure I'm signing out y'all